Esto es un arte, miren como ya está bajando esas escaleras ¿Cómo lo logras? Señora, no, yo si tuviera utilizado esos zapatos en el metro, pues morí ¡Hola! Así que hoy, amorcitos, en el video de hoy les voy a mostrar TikToks que solamente las chicas entenderán ¿Sabes que estuvo buena la peda cuando terminas así? ¡Merdí un pedazo de tacón! ¡Ya va! ¡Quedó hueco! ¡Oh, Dios mío! Pero eso está útil, ahí puedes guardar tu cosita, mi amor Si tienes hambre, pues ahí te guardo la merienda, ¡lista! Sorprendiendo a mi novio con un picnic en el almuerzo, porque él también se lo merece ¡Ay, flores también! ¡La Starbucks, mi amor! Pero esta es la novia del año ¡Wow! Mira, qué romántico ¡Wow! Y van a ir a hacer su picnic Yo quiero que me planifiquen esto Mi amor, eso está muy romántico Creo que voy a tener que hacérselo yo al gordo, porque es que los hombres no hacen esto Tenemos que ser las mujeres las que planifiquemos Esto es realista ¡Uy, mira aquí haciéndose la uña! ¡Qué bonito! ¡Qué estética! ¡Ajá! Y con el rojo, ¡ajá! ¡Eh, no! Eso parece como la mano izquierda versus la mano derecha Uno así sufriendo ¿Cómo el maquillaje se ve en distintas iluminaciones? Ajá, mírenlo aquí, se ve súper bien, pero después ¡Oh! ¡La textura! Y en otro desaparece la textura ¡Dios mío, esto es increíble! Esto me recuerda a todos nuestros videos de maquillaje Que si no los han visto, amorcitos, tienen que ir a mirarlos Porque uno ve a esa gente con el rostro así perfecto, pulido Y pues no, mi amor, como que todo eso es mentira ¿Cómo manejan con tacones? ¡No, señor! Es que se puede decir que las mujeres manejamos mal Pero no es eso, es que miren, esto es un arte manejar en taconao Tienes la opción de tomarte algo para el dolor de la menstruación Y tú como que, no, 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 ¿sabes qué? No me tomo nada, yo me quedo aquí con mi dolor A mí me gusta sufrir ¿Por qué somos así? Yo también soy el grupo que le gusta sufrir Y yo me quedo como que, no, tranquila, yo no me tomo nada Coméntame de qué grupo eres tú, amorcito ¿Te tomas algo o te quedas sufriendo? Déjamelo en los comentarios Cuando alguien me toca el cabello Uy, pero me doy cuenta que es una de las tres personas en las que yo confío No, está bien, está bien, puede tocar Hazme cariñito en la cabeza, mi amor El truco si tienes flequillo así con rulos Oh, miren cómo se lo pone hacia atrás Ay, pero amiga, se ve hermosa con el flequillo como sea Ese pelo lo tiene bello, hidratado, libre de frizz Es que mi envidia te fortalece Cuando le vas a hacer una foto a una persona de cara redonda Siempre tiene que estar de lado Es que uno tiene su lado de la cara Así como, mmm, mmm De frente no, mi gente De frente no nos gusta Nos vemos así como, mmm, mmm, mmm Tiene que ser el ángulo específico ¿Cuál es tu lado de la cara? ¿El izquierdo o el derecho? Coméntame Yo cuando me enteré que agüita de Jamaica Ayuda a quitar cólicos y desinflamar Hasta el fondo, mi amor Toda esa agua de Jamaica ¿Ustedes sienten que el agua de Jamaica de verdad funciona? ¿O es que esos son cuentos? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Cuál estás buscando esta playera negra? De verdad que sí Uno desarmando todo ese clóset y nunca aparece O peor, les pasa lo que me pasó a mí ¿Ustedes saben lo que me pasó a mí? Yo estaba buscando mi playera negra favorita por todos lados Así como que la busco, la busco, la busco Nunca aparece De repente, meses después Llega mi hermana y yo ¿Dónde compraste esa playera negra? Es que me encanta Yo tenía una igual y no la consigo ¿Sabes lo que me dijo? En tu clóset Mi playera negra la tenía mi hermana todo ese tiempo ¡No! No se puede confiar en las hermanas, de verdad Esta historia tengo que mandar para TikTok Que solo los hermanos entenderán Cuando lloraste por algo Unas buenas tres horas seguidas Se te cayó el mundo mil pedazos Y el día siguiente te llega el periodo Tú como, ah, eso fue lo que pasó Ya entendí Cuando termino de bañarme Y la toalla me da un levantamiento de cejas Mi amor Ese momento es icónico Uno así como ¿Será que yo soy Bella Hadid? Creo que sí lo soy Creo que es momento de quitarme la copa menstrual Mi útero Tú, ok, me la voy a quitar Y el útero como que, ajá Cuando va al baño a quitársela El útero Ay, Dios mío Cuidado, se derrama completo Está como que un poquitico más Un poquitico más Se la quitó Y el útero como, eh, ya va Me falta esto, mi amor No, ¿por qué? Estuvo excelente esta representación del útero Es que nuestro útero nos odia Cuando es team, ajá, cerecitas Amiga, ¿qué es esto? Cuando me dice que tener la menstruación No es para tanto Que deje de quejarme No, no, no Tú querías pelear Querías pelea Ya lo vi todo Los colores de tu menstruación Aquí, educativo, mi amor Podemos encontrar la oscura Tipo marrón o negro Esa es sangre antigua Que se ha quedado retenida Uuuu Ay, no, 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 no Podemos encontrar la rojo Mucho más vívido Esa es reciente Uuuu Ahora encontramos este Que es tipo color rojo Podría ser síntoma de embarazo Uuuu Es como rosado Y luego se puede volver a poner marrón oscuro Oh, Dios mío Cuando crees que te manchaste Y le pides a tu amiga que te revise La amiga tiene que hacer Así, rapidito Así, veloz No pasa nada Ya, uuuu Uno se le quita un peso encima Como, ay, puedo respirar Yo cada vez que hay un mínimo inconveniente en mi vida Jajaja Pues vengase, tinte pelo rojo Ya, soy otra Jajaja Confirme ¿Quién más es así? Cambias el pelo para rojo cuando hay inconvenientes Cuando se cancelan los planes Jajaja Ay, no Qué tristeza No puedo Jajaja Ella ya dijo Mi amor Yo me agarré estos pelos Yo me puse mis pantuflas Yo prendí ya el video nuevo de Mariale Aquí hay video nuevo todos los días, mi amor Así que si no se han suscrito Suscríbanse para que les avise cuando haya video nuevo Vámonos Y no se olviden también compartir este video Si no lo han compartido todavía Usa calzón menstrual por primera vez No te manches y lo puedes usar hasta 10 horas No hay mal olor Aunque camines con el sol todo el día Es que esos calzones menstruales para mí son bien extraños ¿Alguna vez alguien los ha probado? Suena maravilloso No, miren ella Ella de verdad pensó que se hizo algo en el pelo Jajaja Cuando el pelo dice Mi amor, soy liso Liso, liso, liso No hay nada que puedas hacer al respecto Te delineaste la línea de agua de negro la noche anterior Eso es así Te queda negro para siempre Para toda la vida Vas a tener el ojo manchado de negro Cuando estoy menstruando Ay no, la depresión Ah, pero cuando estoy ovulando Esto no sabía Uno se siente así chico cuando estoy ovulando Ay mi amor, pero que maravilla Nooo, ¿qué es esto? Nooo, esas son las cosas que a la gente se le ocurre Y es como que Ahora no puedo ver la carne molida de la misma manera Pero en verdad cuando estoy en sus días Como que se le mezcla todo Oye, es así como Siento que tengo la carne molida Los días premenstruales No, pobre pirula Es escondido Es como No podemos lidiar con ella mi amor Confirmo que son burritos y el gordo Ay pobrecito Cuando mi hermana me pide que le afloje sus tacones No, sí, que excelente servicio Yo no necesito una hermana así No me pasa Que era la bailarina estrella Pues Cuando vamos a la piscina y me viene el periodo Pero tengo tampones No, sí Ella como que Aquí no ha pasado nada Después de muchos intentos fallidos Comienza a doler Es real Y no hablo del delineado Ojo ¿De qué hablas del amor? Aunque yo sí quiero hablar del delineado Porque en verdad que sí duele La piel queda así como que Ya mami Yo creo que el delineado no es lo tuyo Yo creo que Es el momento de superarlo Te empiezas a hacer otras técnicas de maquillaje Por eso María les tiene bastantes videos de maquillaje en YouTube Para que aprendas Cuando ya no tengo outfits que armar Porque toda mi ropa es para cuando baje de peso ¿Por qué TikTok decide atacarme de esta manera hoy? ¡Auch! Creo que ya se me está yendo de las manos esto del oversize ¡No! Sí El pantalón gigantesco Pero le queda bien Es fashion El oversize me gusta No sabía que había que comprar 50 tallas más grandes Con razón nunca me quedan bien las cosas oversize Señales de que te llegará el periodo Tendrás dolores en tu vientre Tendrás dolor de cabeza Tendrás cambios de humor Tus pechos te dolerán Te sale flujo transparente A veces no dormirás bien Tendrás tu vientre sensible La verdad A mí me pasa como la mitad de estas cosas siempre Así que yo siempre estoy a punto de que me venga el periodo Cuando pides extensiones de pelo es ching Amiga natural Sí No se nota que son extensiones Aprende cómo ponerte un tampón con aplicador Ay aquí miren Aprendiendo en clases online con Mariale Te pones los dedos Así Ajá Oh miren Lo pones en tu parte Y así aprieta ¡Chú! Uy así es como funciona Se queda ya entorado ¡Oh! ¿Qué? Así que se aguanta Miren pues Uno aquí aprendiendo cosas todos los días Así son las chicas afeitándose Ajá Afeitándose las piernas ¡Mmm! Pero una mujer afeitándose Sabes lo que está haciendo Como que ¡Mmm! ¡M! ¡M! Hasta lo más mínimo Necesita irse Mi amor Sin querer salir con los jeans Que solamente son para estar parado A un lugar que iba a estar sentado Esto es real Uno tiene diferentes tipos de jeans Hay jeans que apretan demasiado Mi amor Pero sí Ahí lo tienen Espero que disfrutan este video Nos vemos al próximo Besos ¡Chau!